Hola a todos los viñedictos, a ver, y aquí estamos con el tema de las quemaduras, insolaciones y tal. Este es el ejemplo contrario, una mala gestión. Aquí se ha hecho un deshojado, pero muy tarde. Se ha hecho un deshojado ya con el fruto cuajado. Una exposición demasiado extrema del racimo ya formado, en la cara del sol de la tarde. Y ha provocado, después de una aplicación de azufre, estas quemaduras brutales en el racimo. Entonces aquí tenemos daños bastante severos y pérdidas importantes de la producción. Pero esta viña ha tenido las mismas temperaturas y la misma radiación que la viña que os he enseñado en otros vídeos. Pero en esta, las acciones no se han hecho en el orden que corresponden, ¿no? Ha habido una serie de decisiones mal tomadas. Si os fijáis, los racimos que están a la sombra y que están en la cara del sol de la mañana están bien. Pero los racimos más expuestos en el otro lado de la cepa están quemados, ¿no? Hay un despunte además que han hecho muy tardío. Si os fijáis, los cortes ya de un sarmiento viejo. Y entonces esto provoca una pérdida de superficie foliar bastante potente, asociada a días de mucho calor y un tratamiento inadecuado. Y tenemos las quemaduras. Supongo que aquí, como es una parcela muy tendente al oído, se ha querido evitar el oído, pero esa acción tardía ha hecho que no tengan oído, pero que tengan estos efectos sobre los racimos y la cepa, ¿no? Bueno, para que veáis un poco la cara y la cruz, ¿no? Mismo territorio, gestiones distintas. Un saludo a todos. Un saludo a todos.